Hola hola que tal chicos y chicas les saluda su amigo Sanforta y adivinen que chicos les traigo una plataforma nueva con la temática de cuantificar me la acaba de pasar un proveedor de confianza y como siempre vamos a probarla en este canal y a ver que tal funciona pero primero vamos a ver que tiempo tiene funcionando y para eso lo buscamos en esta página por lo visto tiene 24 horas funcionando esta plataforma así que vamos a aprovecharla de todas maneras ya que igual sigue siendo nueva recién salió ayer si tu también quieres aprovecharla conmigo te dejaré el link en la descripción para que te registres y una vez que te registras vamos a ver cuando debes de recargar para que empieces a cuantificar bien debo admitir que eso fue impresionante tal vez esto sea divertido en el VIP 1 estaremos ganando el 30% de lo que recarguemos chicos y el mínimo de inversión es de 10 dólares en adelante si tu inversión pasa los 42 dólares entrarías dentro del VIP 2 y ganarías un 33% ahora si tu inversión pasa los 122 dólares entrarías en el VIP 3 y ganarías un 33.61% cada día y así entre más alto el VIP pues mayor es la ganancia también como siempre yo uso el VIP para probarlas así que si tú también quieres aprovecharla debes ir a perfil y clicar acá donde dice recargar acá nos da dos opciones por medio de USDT y por medio de TRX si estás gustando la billetera de Binance te recomiendo que recargues en TRX porque te va a cobrar menos comisión a esta dirección que acabamos de copiar y una vez que hagamos el depósito clicamos en recarga completa así le hacemos saber a la plataforma que hicimos una recarga sabemos que sucede estoy un poco nervioso una vez que recargamos que es lo que tenemos que hacer para ganar en esta plataforma debes de clicar acá en cuantificar y con un clic esta plataforma va a empezar a cuantificar lo que has invertido creo que es muy obvio que si nos va a dar el 30% de lo que hemos invertido y en esta vez nos dio 3 dólares con 30 es lo que ha cuantificado la plataforma como tiene un porcentaje elevado de ganancia confirmamos que es una plataforma de alto riesgo lo siguiente queremos es confirmar si la plataforma está pagando y para eso vamos a clicar en perfil y damos clic aquí en retirar nuestras ganancias fueron de 3 dólares con 30 y eso lo podemos retirar porque el mínimo de retiro es de 3 dólares en adelante entonces ponemos la cantidad que queremos retirar acá vamos a poner la dirección TRC20 nuestra dirección de retiro y aquí vamos a poner la contraseña por lo visto no está cobrando nada de comisión chicos tienes 99 retiros que puedes hacer sin que te cobre comisión clicamos en confirmar y esperamos un par de minutos a que el dinero llegue a nuestra billetera llega enseguida porque los pagos son en automático y mientras llega el pago te recomiendo que aproveches el apartado de referidos vas a clicar aquí donde dice invitar amigos y este link se lo enviarás a tus amigos te recomiendo que también le envíes este vídeo para que sepa cómo funciona la plataforma y cuándo usarla para que pueda obtener ganancias y es muy importante que invites a tus amigos ya que vas a ganar el 10% de lo que tus amigos estén recargando y todo ese dinero lo puedes retirar sin problemas a tu billetera ahora si tus invitados invitan a sus amigos también vas a ganar un 2% de lo que ellos recarguen aunque sean personas que tú ni conoces y si los amigos de tus amigos invitan a sus amigos también ganarás 1% de lo que estén recargando y como te dije vas a poder retirar cuando tú desees ahora si vamos a nuestra billetera para confirmar que la plataforma está pagando y vemos que ha llegado un pago de 3 dólares con 30 centavos a eso se le llama estrategia tenemos la fecha de hoy y la hora actual con esto confirmamos que la plataforma está pagando confirmamos que es nueva y sabemos que puedes comenzar a partir de 10 dólares en adelante es lo básico que necesitas saber de esta plataforma pero si tienes alguna duda por favor déjalo aquí en la caja de comentarios que con mucho gusto te estaré ayudando es tiempo de terminar esto sin más que decirles se despide su amigo Sanforta y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!